La ciudad de México El hecho ocurrió en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. La víctima, de 52 años de edad, aparentemente era propietario de varios predios que se alquilaban como estacionamientos en aquella demarcación. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre caminaba sobre la acera de la calle Gobernador Antonio Díez de Bonilla cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa en la cabeza. Testigos contaron a las autoridades que el atacante escapó corriendo por la avenida Jalisco, donde ya lo esperaba un motociclista, con el que huyó a toda marcha. ¿Te puede interesar? ¿Se trata de un individuo? El hijo de aproximadamente 35 años, 1.75 metros de estatura, complexión media, cabello lacio oscuro y cejas pobladas. El fallecido es hijo de Pablo Marentes González, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ex consul de México en Nueva York, quien a su vez es hijo del ex gobernador yucateco Yalicia González Oropesa. Guión agencias y el retrato hablado del presunto asesino de Pablo Marentes, la escena del crimen. Pablo Marentes recibió un balazo en la cabeza. La escena del crimen. Pablo Marentes recibió un balazo en la cabeza.